Un numerito más, un numerito más, dale paso a mi canalito, mirando rosas, toda la gente de Sonido Perla Caribe, toda la gente que vino a escuchar los famosísimos perlazos, un numerito más, se lo dejamos en las buenas manos, Sonido Perla Caribe. Jóvenes, queremos dedicarles algo de la música, por supuesto, por excelencia, a algo que hemos seleccionado con bastante sabor para la gente que baila, gusta, que sabe de sabor, que sabe de saber, uno de los temas exclusivos de Sonido Banner, para que lo bailes, para que lo goces en esta noche, algo de la música del Perú, bailamos. Mira qué bonito es ese número, escúchalo, para la gente que sabe de sabor, que sabe de saber. ¡Vengan las guitarras! ¡Vengan esa noche! ¡Vengan! Como dice, escúchalo, para que lo bailen la famosísima chucha, de regreso con el coloso, vengan las guitarras, escúchalo, la familia recién dice así la cosa. ¡Vengan! Toda la familia Cruz, y compadre Rilo, que se queme la pista. ¡Dale! ¡Vala Barbie! ¡Andale! ¡Oye cómo suena! ¡Suena la guitarra! Para todo el barrio de Chamizal La suapa Que mañana es un posada baile Todo el mundo invitado Báilalo Báilalo Morena esa noche Venga sabor Van los famosos mini hooligans Venga ese numerito dice Sabroso Dale Esa que el vida sin la cosa Esa noche con sonido Sonido con él La familia Cruz Resenti Hoy quemando la pizza El humildo es enciendro Para los pueblos Y Belén Todos los pachucos ya presentes En febrero ya nos vemos Pachucuita la bella y rosa Pista en Colosio Con todo el sabor Y dice Para saludar la familia La familia Medel Guitarra Chula en la guitarra Una exclusiva de Iván Alpiza Dale Porque nuestra bandera es Nuestra bandera es Ha sido Y será Nuestra música ¡Donde que bonito! Como dice Desde 1998 Estamos dijo el otro Suave Vamos cuando La gente de Lira Blues Ya nos acompaña Va mi carneto Gerardo Rosas Un sonido pirata Tenga sabor Va mi compadre Buena pachanguero Que bonito lo baila Que bonito lo goza Toda la vida con sonido Va la organización Jaguares Sanjuda Sadeo Dice Toda la banda de Sigma Sabrazo Ya vienen los Perlazos Ahora los Vanermadrazos 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 Toda la gente de Lerpita Sabrazo Sonido banner 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 ¡Gracias!